Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con Sebastián Ceballos que juega en la categoría sub 7 de la Escuela del Semillero y nos encontramos aquí en la Batalla de Arqueros. Sebastián, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sebastián, comentanos, ¿qué te ha parecido el torneo en el que has participado en este día? ¿Cómo has visto a tu contrincante con lo que te ha tocado jugar? Bien. ¿Bien? ¿Algunos difíciles o fáciles? Fáciles. Fáciles, bueno. ¿Lograste clasificar de etapa? Sí. ¿Sí? Sebastián, comentanos ya a tu corta edad, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo ya practicabas este deporte? Recién nomás, hace un año, dos años. Hace cinco años. ¿Hace cinco años? ¿Y cómo fue que te gustó ser arquero? Es que a mi arquero le metían muchos goles y yo me dije voy a ser arquero. ¿Quién es tu arquero favorito? Comentanos. Que es Lornava y Oliver Camp. ¿Y por qué son ellos tus arquero favoritos? Bueno, ellos son tu modelo a seguir entonces. ¿Sí? ¿Te gustan mucho? Bueno, Sebastián, aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a tus familiares, a tu papá también que se encuentra aquí con vos en estos momentos. A mi profe, a mi profe Dennis, a mi profe Michelle, a mi profe Nery y a mi profe de locura Valverde. Gracias Sebastián, mucho gusto, suerte y éxito. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.